Son hombres de tierra y mar. Profesionales de la carrera de las armas para servir a la patria y a los salvadoreños. Elementos de la fuerza naval hacen recorridos continuos en el estero de Caltepeque. Prácticamente enfocado en maniobras de búsqueda y rescate, patrullajes disuasivos y así al mismo tiempo contamos con guardavidas para salvaguardar la vida de los veraniantes. Se suman al patrullaje de vigilancia y protección dentro del plan verano 2018, además del que desplaza la fuerza naval. Nosotros activamos un plan SAR, que es un patrón de búsqueda y rescate. Se recibe la llamada, se informa al Estado Mayor General de la Fuerza Naval y posteriormente zarpamos a protegerlos y a volverlos a traer a puertos seguros. El estero cuenta con 28 kilómetros lineales por 15 kilómetros de ancho, con dos bocanas, el cordoncillo y tazajera. Toda esa área y más es vigilada y custodiada por los hombres de uniforme. La bahía del estero del Golfo de Jaltepeque está conformada por dos desembocaduras del río, que es el río Jiboas y el río Lempa, y también tenemos la entrada del estero de Jaltepeque, que es donde se une con el mar. El estero de Jaltepeque es una de las zonas turísticas de gran afluencia en Semana Santa, y los veraneantes tienen garantizada su seguridad bajo la eficiente y veraz vigilancia de la Fuerza Naval. La Capitanía de Puerto de la Concordia, materializada por la Fuerza Naval de El Salvador, estamos al llamado de la población, ellos pueden llamarnos sin ningún problema al 2250-0355, y pues donde tengan la emergencia nosotros vamos a responder lo más pronto posible para poder salvaguardar la vida de ellos. La Fuerza Naval tiene los recursos, la capacidad de reacción y los profesionales de alta mar, prestando seguridad durante la Semana Mayor en todo el litoral del país. La Fuerza Naval está implementando el plan Salvaguardando tu Vida 2018 en conjunto con el Plan Verano 2018 de Protección Civil, esto para garantizar la seguridad de los veraneantes, así como también su tranquilidad y protección en estas vacaciones. Camarógrafo Walter Rivera, Gerber Aragón, Noticias Cuatro Visión.